Hola y bienvenidos a los fans de Game of Thrones, estamos aquí en The Baner Saga 3, episodio 9, si es otro episodio, y sigue siendo el 8, si sigue siendo el 8. Se me está comando el tiempo ya, eh. Para la caravana. Los cuervos descansarán a ganarientes para recuperar el aliento. El bramador nos pisa los talones. Ya sabes que sucede cuando te pones en contra del bramador. Si nos espera la serpiente en la torre, tendremos al bramador a nuestras espaldas y no podremos permitírnoslo. Siempre he querido conocer al bramador. Ya va siendo hora. ¿Quién más quiere ver a una leyenda en acción? Me refiero a mí mismo, claro. Estoy cansado de caminar, voy a hacer una pausa. Si voy a morir aquí abajo, que sea contra un sundur. No regresarás. De todas formas, ¿quién te va a llevar hasta allí? Seré yo quien vaya. ¿A dónde exactamente? Para hablar con el bramador. Puedo hablar con él. Quizá me escuche. Y soy el único que puede crear mi propia luz. En el peor de los casos, puedo distraerlos un rato. Y en el mejor, quizá aprendamos algo. Algo en la disposición de Alfrun te choca. Ella te guiña el ojo con astucia. Y si no quiere hablar, eso espero. Pero no será la primera vez que desaparezco sin dejar rastro. Nos veremos de nuevo en el camino. No voy a ser capaz de convencerte de lo contrario, ¿verdad? No. Pero quizá tengas un mensaje que quieras que le entregue. Hostia puta. Jojojo. Mejor no mencionar mi nombre. Probablemente tenga sazón. Alfrun conjura una luz por su cuenta. Y uno la observa, pero no hace demanda de pararla. Pero se va ella con los Varl. Se va ella con los Varl. Hemos perdido a los Varl. Así que esos acantilados serán hogares para los Dreads. Vamos a tener que hacer más combates, eh, tío. Hagas lo que hagas, Ditch. No grites. Nada, vamos corriendo, tío. Claro, hay que avanzar a la multitud. Es un poco lo mismo, ¿no? ¿A qué estamos esperando, gritas? A una invitación del Bramador. ¡Avanzad! Imaginaos que... Madre mía, hemos perdido a todo el mundo, eh. A ver, ¿quién sube de nivel? No, pero esto ya está hecho. Título heroico. Tú no te acercabas a la gente, ¿no? Tú te quedabas el de... Sin aliados adyacentes. Vale. Asciende. Espera, no. Ah, ya era nivel 12. Vale. Oli. A tope. Asciende. No puedo ascender una más, mierda. Rotura. Vale, 39 me quedan. ¿Puedo darle a... Bueno, Iber ya está a tope. ¿Puedo darle a Fallcast? Que Juno no va a hacer nada, tío. Ah, hemos perdido todos los Barrel que tenían mierdas estas de 13, ¿no? Joder. 80 de impactar. Es que este le viene mejor, tío. Porque cada vez fuerza al estar quieto. 3 de voluntad. Voluntad por turno. 3 de ataque de fuerza. 3 de rotura. Le voy a poner este a Holka. Voy a poner este a Holka. Ah, no. Ah, es un nivel más. Vale. Este era dos de fuerza. 40 esquivar fuerza. Oli va bien. Así que este va para ti. Ah, no. Es 12. Pues... Se sube. Si hay que subir, se sube. Eh... Bueno. Ese está bien y lo he usado poco, ¿eh? Vale. Y Holka ya está. Y luego estás tú. ¿Qué llevas? 10 esquivar fuerza. Y de crítico 10 desviar armadura. 3 armadura y 1 agresión. Este está bien. Vale. Pues, bueno. Y la balca. Joron ni siquiera tiene objeto. 3 de armadura. 1 armadura. Fuerza de voluntad. 3 de armadura es una agresión. Nada que vaya con esto. Agresiones, imagino que cuanta más agresión, más van a por ti. Más los enemigos tienden a ir a por ti. Por eso el... Madre de amor hermoso. Cuánta puntísima peña. ¿Hay que llegar al otro lado? ¿O hay que matarlos? Me refiero porque a lo mejor puedes pasar. Madre mía, es que hay un huevazo de pina aquí, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos mierda? ¿Qué no puedo pasar por ahí? ¿Qué es lo que pasa por ahí? Vale, a ver. Rollo. Yo te confundo. Gasto. 3. Me quedan 11. Vale. Pero la balca va a perder puntos o algo. O sea, ¿cuánto le quedan ahora? 11. Sigue teniendo 11. Es que a veces los perdía, tío. Eh, vas a llamar al... Vas a llamar al mierda este, ¿eh? Joder, a puta puta he llegado hasta aquí. Ay, no. Qué asco, de verdad. Ojalá. Hay que intentar controlar a este. Controlar elementalmente. Porque se mete aquí. Y los revienta. 6 de daño. Vamos con las hachitas, ¿eh? Bueno, no. No vamos con las hachitas. Vamos a atacar normal. Porque este se queda 5. Y el siguiente puede darle candela. Y total no van a llegar. Al, un poquito ha huido. Mira qué bonitos rayos. Os van a caer. Ay, solo llega este. Mmm, qué mal. Joder, me lo puedo cargar. Me va a cargar. Ya está cargando sus mierdas. ¿Cuánto rango tenía esto? Necesito avanzar dos más. Joder, ¿no? Que me drene uno, tú. Ay, tenía que haber avanzado más. He contado mal. Mira, ahí va un rayo bonito, ¿eh? Vale, aquí puedo... No, no puedo echar una demoledora. Y no puedo atacar tampoco, ¿no? Vale, pues, la acabamos. Vale. Bueno, está bien tirado, ¿eh? Lo que pasa es que Iber va a empezar a pasarlo mal. Pronto. Ah, y solo hemos protegido al mierda seca este. Si Iber se muere, ¿eh? ¡Hala! A ver, la he dado a ella. Me tiré ahí a la bomba. ¡Ay, no! ¿Qué es él? ¡No! Pensaba que era el... El otro. Espera, no. Que así lo de al bicho. Joder, no te creas que le quitamos nada, ¿eh? A ver, ¿quién tiene más fuerza? Menos armadura, él. ¿Qué? Así me gusta. No, le pones a la de aquel. ¡Uf! Eh... Saco mierda a este. ¿Qué hago? Que vaya hacia él. ¡Ay, mi voluntad! Adiós, Iber. Ay, no está el tonto este, ¿no? Todavía. Es que no hay renta, la tormenta de hachas, ¿eh? Todavía. Aprenda a ponerse aquí y hacer flagelo. Mira, algo te he puesto, ¿no? Se ha muerto del asco. Estaba del sangriento. Joder, en serio, tienes que pasar por el medio, tío. Está un poco alto el juego, creo que sí. Voy a bajarlo un poquillo. ¡Ay, no! ¡Oh, ha absorbido! Este está en la de vida. ¡Eh! Ya me quedo sin voluntad. ¿Cuándo? Ha pasado eso. ¡Tú! No, no podía... No ibas a atacar a este. No habría para, pero bueno. Ha falcado el cano, hombre. Dejala en paz. Espera. Primero el rayito. A tu casa. Parece que luego van a empezar a venir más, tío. No, tormenta no. ¡No! El flagelo. Va a invocar para que este se muera. Porque eso es una liada, ¿eh? Pero me lo puedo cargar. Y si este ya se queda sin nada. Vendré a intentar envenenarme, pero no me va a hacer nada. Es que la mierda del suelo me destroza, ¿eh? No llego. No llego. Nada, hombre. Para él... Para este el mana es gratis. Cuatro. Cuatro bien hechos. Y si, fégale a él. Que ya verás. Creo que le importa. Lo que pasa es que ahora van a ir más. Y con Iber fuera, yo me voy a casa. Ah, no. Ya está. Vale. Es que no puedo, tío. He perdido todos los Varl. No puedo seguir. Victoria y porque Iber le han hecho bucaque bastante duro. No esperaba que lo aplastaran tan rápido. Ay, Iber, madre mía. Menos mal que tú caes. Menos mal que te hicieron el más poderoso del juego, ¿eh? Junto a Volver. Bueno, Volver era... Volver era más tocho, pero yo. Porque Volver sí que lo tirabas a en medio y... Se me acaba el tiempo ya. Los deformes se acaban más implacables. Sí, y ahí fuera, dices. Preocupado porque algo tan grande como el programador puede deslizarse por la oscuridad sin llamar la atención. Te presta sus doloidos cuello mientras vas creciendo los cuerpos de los deformes. Mantén ojos abiertos. Se acaba el tiempo. Nos tocará ir otra vez, ¿no? A conseguir horas en el otro lado. Hombre, al final, lo de las horas tampoco tiene mucho más peso. Porque vienes aquí y haces lo que toque y ya está. Está cada vez... ¡Ay, mira! Ahora se ha ido todo lo de fuera, ¿no? Varios ejércitos han hecho todos los inclinados a cantos negros de alberrán antes y como lo hacen ahora los deformes. La retirada aquí fue brutal y costosa. O sea, mil personas más. Pero ha sido necesaria. Nunca te has pasado un muro en la piedra negra y te dicen los sanadores. Incluso después de tantas pérdidas, el espacio escasea. A Leo asiente cuando le dices que vas a tomar el aire. Afuera hay un salón repleto de gente. Los ponientes acampan en varios muros. Grupos encima de la roca. Al borde de la luz puedes ver el valle perdido a tus pies. Te preguntas cuántas familias bordadas sobre tu estandarte habrán pasado en menos recuerdos. Entonces te das cuenta de lo raro que suele el silencio. Los refugiados han perdido las ganas de causar problemas. Los deformes también se han retirado. Quizás de la salva aquí arriba, pueblos sanadores tuvieran razón. O sea, quedan escaleras y ya está. Porque aquí ya no hay nada al otro lado de esto. Están las piedras negras. El resto de gente ha muerto. Toda. El cansado te causa estupor. Parece raro no estar haciendo nada, dice a Leo rompendo el silencio. Los ánimos están bajos. Quizás podamos ser una buena oportunidad para ver cómo está todo el mundo. Los opesas. A ver, Cepher. Cepher está supervisando a los sanadores. Igual de agotadas y no más. Te llama por tu nombre. He oído más historias sobre ti desde que llegué a Arberrán. Parece que esta gente te debe mucho. No lo hice por mi cuenta. Casi. Ojalá te hubiera apoyado mejor a las puertas. Segundo. Oh, vale. Y también he oído que viajas con un valle llamado Invar. Parecía una coincidencia al principio. ¿Consideras qué decir? ¿Cómo Invar conoces a Ivar? Es muy conocido, especialmente entre los Dredge. Dicen que una vez mató a un Sundur llamado Reis, que llevaba al hijo del Bramador. Ruin era una hermana de Reis. Probablemente Ruin vino a Arberrán con la esperanza de encontrar a Invar. Al enfrentarse contra esta oscuridad, los otros Sundur se esparcieron con el viento. Pero Ruin quería venganza. Incluso si eso suponía matar a todo el mundo en el proceso. ¿Estás diciendo que todos los que murieron en el asedio fue por culpa de Ivar? Y me puedo imaginar que la razón por la que el Bramador te persiguió en tu camino hasta Borsgard. Supongo que ya no vale la pena guardar secretos. Después de la Gran Guerra, los Valka intentaron negociar la paz de los Dredge. Y lo consiguieron, más o menos. Pero una de las condiciones es que entregasen al bar llamado Invar. Lo llamaron el Destructor. Buscamos, pero nunca lo encontramos. Un segundo solo. Ok, continúo. Juno y Edwin lo habrían reconocido casi seguro. ¿Lo mencionaron alguna vez? Nunca dijeron nada al respecto. ¿Y da la casualidad de que se lleven a Ivar a Torre Blanca? Eso es preocupante. Me gustaría saber sus intenciones. ¿Confías totalmente en tu amigo Ivar? Más que totalmente. Entonces estaba siendo cierto al dejarle marchar. Y eso me da esperanza. ¿Qué plan tienes ahora? Para mantener esta luz encendida el mayor tiempo posible. En la antigüedad los Valka tenían casi poderes de dioses. Pasaron generaciones obsesionados con la inmortalidad. Se ha diluido con el tiempo, por supuesto. ¿Sabías que los Valka elevaron la meseta de piedra negra en la que nos encontramos? Arrancándola directamente de la tierra. La roca de ese negro tan poco natural del mismo material que usan los dreds para sus armaduras. Lo creas o no. Eso era mucho antes de que yo naciera. He aprendido algunos trucos. Pero todo lo que puedo hacer ahora es compartir la misma esperanza ciega que si aguantamos. Bueno, puede que esto te sea más útil a ti que a mí. Saca algo del pie que su capa y te lo da. Broche de Kinn. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? No por mucho tiempo. Aprovecha el tiempo. ¿Cómo es que hubiese el hechizo de luz? No fácilmente. Las cosas fueron mal en Manahar y yo fui el último en quedar en la final. Pasé días probando todo lo que se me ocurría contra la oscuridad. Casi abandono, pero... Lo que han hecho Junio y Edwin. Nadie pensaba que sería posible. O te conviertes en Valka. O se obligan a hacer un juramento para ser lo más confuso y misterioso posibles. Lo siento. Sería difícil de creer si te lo dijera. Ponme a prueba. Imagino que han bajado y hecho añicos el sol negro que reside dentro de la tierra. Vale, entiendo lo que querías decir antes. Te dejaré concentrarte. Ojalá hubiera podido hacer más. El escriba sigue religiosamente atareado con sus papeles. Levanta la mirada. Skatach detiene la conversación que estaban teniendo. Hola, cazador. ¿Has encontrado un rincón silencioso y no sabes qué hacer con tu vida? Algo así. El ojo de la tormenta, como dice el poeta. Cuando llevas mucho tiempo aquí, empiezas a predecir hasta el tiempo. O quizás solo hablas más de ello. El viejo Val deja de tomar notas para hablar. ¿Qué has estado escribiendo en tu libro? Historias, en su mayoría. Pero no como los sanadores y los escaldados. Los sanadores escriben sobre el pasado y los escaldos inventan historias que nunca ocurrieron. A decir verdad, los relatos históricos son en general inútiles. Incluso unos antecedentes impecables no son tan buenos como la persona que los lee. Y la mayoría de nosotros no somos tan buenos. Te refieres a que recordamos las cosas de la manera que más nos conviene. Puedes sacar un montón de moralejas diferentes del mismo asunto. Totalmente, somos todos un montón de mentirosos arrogantes en el fondo. Escribo historias sobre la gente. Pero cuando alguien revela sus esperanzas y sus miedos, esa es la verdad de las cosas, aunque sea una mentira. ¿Entendido? Es una de las razones por las que aprendí a hablar con gente, como los centauros. Me gustaría hablar con los tres también algún día, si me aceptan. El viejo Val deja de tomar notas para hablar. No, lo mismo. Me gustaría conocer más detalles sobre Dadalón, el hogar de los centauros. ¿Por qué no se lo preguntas tú misma? Unín se dirige a las breves palabras a Sennadás, que asiente. Unín lo traduce mejor que puede. Soy un comerciante. He viajado más que la mayoría y nunca he visto el final de nuestras tierras. Quizás sean infinitas. Los hombres han dicho que está vacía, pero se equivocan. Solo piensan que está vacía porque se mueven muy despacio. Cuando el sol se para, lo celebramos. Es una bendición, es calidez y libertad. Pero entonces la destrucción hizo añicos nuestra tierra. Ahora cada añico es pequeño y está vacío. Creo que los de mi clase aquí se vuelven inquietos. Hablan mucho de los valientes que intentaron escapar de la oscuridad. Ya se han vuelto una leyenda. Quizás sigan corriendo por el Dadalón. Me gusta imaginarme eso. Tu ciudad es pesada y fría y está hecha para que los hombres anden despacio en círculos y no vayan a ningún lado. Me encantaría volver a ver el sol. Parece algo nostálgico y asiente para decir que ya ha terminado. El viejo vale nada. ¿Has visto algo así en tu larga vida? He oído que los humanos usan el término viejo como un insulto, pero nunca supe por qué. Déjame que piense. Bueno, la caída de Skimmir Sterdard era digna de ver. Media ciudad hundiéndose hacia Silverstone. Y Grofheim era incluso mayor. Pero algo así... No, no lo era. Es curioso como nuestra memoria mide el mérito, ¿no? Que se me ha caído una cosa al sol y la quiero recuperar para tenerla en la manita. Ah, ahí está. Recuerdo a mi compañero Gunnul. Dice... ¡Eh, Gunnul! Grande Gunnul. Se murió cayéndose de... De un agantilado. Diciéndome que me parecía una berenjena mejor de lo que recuerdo en la ciudad. Un dión no se bajó las olas. Por eso me gusta escribir estas cosas. Snatches dice algo en idioma y Ubin se ríe. Dice que no parezco una berenjena. El viejo vale dejar tomar notas para hablar. Te dejaré trabajar. Sin problema. Si quieres hablar, me gusta la compañía. Él era el más viejo, ¿no? Había ganado. Por curiosidad, ¿qué piensas hacer con tus escritos si la oscuridad nos alcanza? Deja que otros lo descubran. Ubin se le borra de repente una sonrisa a la cara cuando se da cuenta de que se le deformaría. ¿Te puedes creer que no había pensado en eso? ¿No? Quizá un centauro podría... No. No, sino un sanador. Quizá podríamos usar un sanador para... Perdición. Tendremos que vivir. No hay otra forma. Torre. Los deformes no han sido capaces de trepar el muro negro desde que llegaron hace un día. Muchos quieren aprovecharse la tregua. Todos dicen que es una locura. Mantener una guardia completa en este momento significa forzar a los supervivientes. Agotados y heridos hasta que hagan turnos. Algunos no han dormido en días. Hostia puta. Los fuentes se va a quedar de bien. Jaja, van a dar los voluntarios. Algunos dicen que es injusto. La vida es injusta, responden otros. El estrés empieza a apoderar de cada decisión. Nadie se ve contento, pero te ofrecen voluntarios lo suficientemente hombres y mujeres. ¿Voluntarios es evidente? Hombres y mujeres. Y el rostro dormido de un niño te convence que fue la decisión correcta. Basement. Una mujer se acerca a ti en silencio, con seguridad. He visto un montón de infelices, te confía. Borrachos como una cuba, riéndose allá abajo. Algunos hombres han bajado para disfrutar del poco hidromiel que le queda. Únete a nosotros, exclaman riendo cuando te hagas comprobarlo por ti mismo. No puedes llevártelo. Quizá tengan razón. Por otro lado, estos suministros se podrían haber reaccionado durante días. Ves a Tigby entre ellos y un golpe le tiras una copa de la mano. Repiquetea por el suelo. Mientras miras, se queda rebotando. El pavimento esté alrededor de tus pies y el tebe hacia el exterior. ¡Joder, tú! El toroso apoderó a los holgazanes. Esto debe ser lo que deformes llevan tratando todo este tiempo. ¡Maldición! Farfo y un hombre empujando un barril contra los deformes y golpeando después. ¡Malditos sean todos! Salvar los suministros y espera que llegue la ayuda. ¡Deja de el hidromiel que te han enfurecido empujando a un hombre sus escaleras arriba! ¡Y manda ayuda de verdad si no piensas ayudar tan rápido! Más deformes ahora están hacia el sótano. En una eternidad más tarde los refuerzos llegan hasta dos escaleras abajo. ¿Por qué habéis tarde tanto? Gritas. No está aquí al lado. No está aquí al lado, responde Aleo. Vienen por todos lados de la meseta. Entonces los mandaremos rápidamente de vuelta a la tierra, respondes. Vale. Nada, el equipo es el de siempre. Tampoco... ¿Cuántos puntos de estos tengo? 37. Odiev subía, ¿no? ¡Sí! Madre mía. Bendito, ¿eh? Y le falta una kill para subir más. ¡Hostia! Espérate. No, no, no. Entonces echa esta para atrás. Perforación, perforación. Vale. Nada, son los mismos. No le falta mucho más. Pa'lante. ¡Oh! ¿Qué hijo de puta? ¿En serio? ¡Qué demonios! Ah, pensaba que iba contra mí. Pero no era contra mí, ¿no? Han cavado un túnel por debajo de la pared. Hostia, son tres de estos. Tres de estos. Qué animalada, ¿eh? ¿Tú vas conmigo o contra mí? No, no llego. No, no llego. Si hago así, sí. No, Ubin tiene que estar con la peña. Solo así gana en puntos. Hostia, van a empezar a hacer esto todo el rato, ¿eh? Se van a subir la fuerza un huevazo. Yo podía avanzar, pegarle un golpe e irme, ¿verdad? ¿No? Menos mal que ha ido a por mí. ¡Mira la armadura! ¡Cómo le dan, eh! Vamos a movernos aquí. Vamos a pegarle a ese. Hay que intentar matar a alguien. Para que Odiev suba un nivel. O sea, que Odiev mate a alguien. ¿Qué hacía esto? Desplaza. ¿Y el otro? Odiev podría crítico, podría decente. Venga, va. ¡Tú, Juma! No, no interesa. No, no interesa. Este tenía lo de girar. No, espera, espera, espera. Este gira, sí, se gira. Ahí. Ahí. Ahí, cachis. ¡Ay, tendría haberse lojado de EF! Es idiota. Voy a dejarle a este a Odiev. Les ha subido la fuerza, les ha bajado la armadura. Vale. Perfecto. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Otra vez. A su fuerza, les ha bajado la armadura. Eh... ¡Ah! ¿Hay alguno aquí que pueda matar? No. Mira, a este. Se lo dejamos a este. Hostia puta. Tío, aquí tiene mucha fuerza, en realidad, eh. ¡Bumba! ¿Él llega a alguien? A nadie. Bueno, qué mal. Este está a uno. Este está a 16. ¡Ay, no! Han muerto por... ¡Ay, qué desastre! Han muerto porque... Porque les ha... Al matar a este, los demás pierden la fuerza que habían ganado. ¿En serio? Primera noticia. A Odir deberíamos retirarla, en realidad. Pero es que necesito que suba. Vamos a retirar a Ubin. Metemos a... A este buen hombre. Espera. No. ¿Cómo? Ah, vale. Bien. Un, dos, tres. Vale, sí. Vale. Odir tiene que estar a salvo. Vale. Vale. Podría echar para atrás y ya está. Porque, total, da igual. Es toda esta parte. ¿Cómo? Porque a pesar que habían aparecido atrás. Joder, están aquí, tío. ¡Toma! Hay que dejarle uno o diez. Uno. El que sea. Hay a él también, de verdad. No lo he pensado. Bueno. Está todo. No llegamos a envenenar. Sí que llegamos a envenenar. A tu casa. Venga, mata a ese. Bien hecho, mi niña. ¿20%? Pues nada. Tendremos que aguantar vivo. Tendremos que aguantar vivo a ese. 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 Voy a dejar este también a uno de vida Por si acaso Que me veo que este se suicida o algo Hala, ahí está Ya no va a subir más Así que ya Aria te da igual Eso es romper armadura Voy a matar a este Así ya tenemos Pillaje Ay, si cualquiera lo puede matar No lo había visto Uy, que pereza No, 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 vámonos Total, ¿pa' qué? Va a ganar 5 puntos más Y esto total da igual El sótano demuestra oscuro En silencio Si hay cubrir los agujeros De repente te harás Del salvador y dormir Porque te vendría bien un trago Ahora mismo Alguien dice Cepher que se han solo A mitad de los sanadores Han sobrevivido Joder Otro día Otro día Es que macho O sea, si no llegamos Ya es pura desidia, eh Ya es pura pereza Constante de no llegar De ir racaneando Mientras Pues si vamos a morir O sea, se va a quedar Al final solo La casa La casa final Puede ser, eh Que se quede sobre La casa final Y ya está Las quejas sobre los pies Y espaldas de Dios Hacen que te acuerdes de Alfrum O quizás has visto algo Por el rabio del ojo Distingues la alda Si vete a los dos Van en la burbuja Y luces acerca El cabrón está impaciente O sea, que ocurre Tendrías que haber visto a Kumun Dice Simeon con incredulidad Ver si solamente asiente Con los ojos totalmente abiertos Aún no estamos a salvo Pero nos ha conseguido algo de tiempo Y pagó el precio por ello Recuerda a los demás Que desaprovechan la oportunidad Y su paso se acelera O sea, hemos perdido Al hombre este Al de barba gris Al que quería morir Con el bramador O sea, que fíjate Lo consiguió Los cuerpos de los tres Deformes adornan a la colina ¡Oh! ¡Está la torre blanca! Como almenas Algunos sentados Otros desplomados Pero todos muertos ¿Qué ha pasado aquí? Gruñe Valgar Empujando algo en su pie Se ven cientos Desde lo alto de la colina Se ven sospechosamente ordenados Esto no ha sido una batalla Continúa Valgar Dándose cuenta de lo mismo Juno y Ewin no añaden más Espera ¿Eso es una advertencia De algún tipo Sobre lo que nos espera? Sugiere Ditch Pues hablar del Dress rápidamente Las almas de los Dress Están envainadas Pero todos tienen Las mismas laceraciones No muestran señales De tener comida Ni los suministros Si alguno acaba de encajar En las que están sentados Todos ordenados en círculo Y mirándose entre ellos De repente te das cuenta Suicidio en masa Parece que los Dress Han terminado sus vidas Antes de que la oscuridad Los atrapase Antes de ser deformes De por vida No te hacen apuntar En el estómago El plundante Si los superientes De árbol rangarían lo mismo La caravana Deja de macabra Estén atrás Joder Con la moral no baja En realidad Te ha pasado tiempo Venga por favor Dos días Venga un día Son dos circunstancias En realidad En lo más profundo De tu mente Sabías que esto iba a suceder Una febrosa figura Estaba frente a la torre Blanca Rueda espantosos Deformes Empezaba a pensar Que no lo conseguiría Y Scruñe Volver Joder Hay que matarlo ¿Verdad? Sabía que volvería A ver vuestras caras Sonrientes Me despe Me esperaba La serpiente La serpiente Me allanó el terreno Para llegar aquí Te enguardo Desde los terremotos Cerca de los acanteados Y encajan las piezas La cosa Debe estar poniéndose Desesperada Si te envío aquí Para ocuparte De nosotros Al contrario A mí me parece Una buena idea Adelante Prueba algunos trucos Mentales Enfréntate a la ira Cara a cara Es la última oportunidad Para entrar en razón Volver Tus cuervos pueden Sobrevivir a esto Ya no son míos Bruja ¿Sabes? He visto este lugar En sueños Así que este es el lugar En que los Valka Hicieron de las suyas Robaron tus poderes Nunca creí que me pondría De parte de los Dredge Si nos detienes ahora Estarás cometiendo El mayor error De tu vida Te equivocas Una vez me comí Un uro que llevaba muerto Más de una semana Pero Vayamos al grano No vine a matar Los cuervos O Invar El mata bebés Punta de un swatch Al pálido Edwin Estoy aquí Para matar al llorón bastardo Que ha causado Todo esto No tenéis agujero Por el que escaparos Esta vez Ay Dios Si estás herido Bueno ¿Qué puntos me quedan? ¿36? Pues vamos a acabar Lo que podamos ¡Oh! La Valka Mierda Ha gastado 19 Con esto Yo que sé Pa'lante Ya no hay más Lo que te ha que ser Que sea Final boss A lo mejor es un poco Como gustio Mucho cristal Veo en medio Tiene uno de vida Que se acerque él ¿Esto hace algo? Despenso de fragmentos Al ser golpeado Pero eso me hace algo O Tiene fragmentos A los lados A los que no le estés Dando tú Wow Eres bastante idiota Pero Pero Eso acaba de dar una idea ¡Ojo! Hostia Está allí Ni siquiera está acercado Pero esto lo va a tirar Para allá Así que no me interesa ¿Qué ha hecho? Imagino que el hechizo Este de los derechas Nada Tienes impresionante Au Golpetazo Rayito aquí Hijo de puta Se movió A volver No me va a dejar Controlar mentalmente Puede ser que no Vamos a hacer lo mismo Los dos A través Y con sangre de viento Se muere Ay no Jógalo tú Espera Me mueva Hasta ahí Y eso solo gasto uno Bueno No creas Que ha hecho mucho Y tengo que volver a tirar Porque estos en realidad No están aquí ¿No? Estos vendrán luego Están solo estos dos Me da igual lo que hagas Este lo voy a matar Hostia Este hay que retirarle Ah Les ha dado fuerza A estos A pesar de que no están En escena Y ahora viene a volver ¿Verdad? Vale A ver Uh Por todo Bueno Por delante Vale Vete a casa A descansar Ven tú Aunque estás herido Un día Creo yo Pero bueno Tengo que devolverlos atrás Sin motivo aparente ¿Cuántas oleadas van a ser? No se recuperan los cristales Hostia Soy un huevo ahora Estos están aquí Para que Para que no llegues a volver Que vengan ellos No tengo prisa Prefiero Puedo recuperar voluntad Los turnos que sean No son tantos En realidad O sea No son tantos Para que estos dos Hacen mucha presencia A pesar de no hacer nada No hay que acercarse Hijo puta No me las gastes Ya vendrán Ya Yo no tengo prisa Se están acercando Pasito a pasito ¿Se echa para atrás? Vale Eso es un problema Que lo hagan muy al principio Entonces van a tener Mucha más vida Y aunque les hagamos más daño Ah Se ha preparado Mira el valiente Es que no pueden pasar Les ha dado eso ¿No? Más vida Menos armadura Ya vendrá ya ¿Cómo ves con prisa? Mira Ahí llega el primero Au No esperaba eso Espera Vamos a hacer Ahora sí Tormenta de hachas Con tres ¿No más? Ah Vamos a volver a hacer eso Empiezo a seguir ganando puntos Vamos a avanzar Tío Porque si no No vas a ir a ningún lado Ya viene Uh Se ha puesto perfecto Se ha preparado aquel Se ha preparado aquel ¿Cómo? ¿Cómo? Ay mierda No me acordaba Ay los pasos de los turnos Ni lo había pensado Ni lo había pensado Que si no empezaba a matar Iban a seguir viniendo Ahora baja él Tu viaje termina aquí Mira la barbaridad de peña Tú Gracias No me voy a Quejar Hostia Gracias Supongo A ver Vale Ahora sí Defensivos Nos guardamos Bien guardados Ya irán viniendo Ya Eso está en la mierda Te les he hecho daño a todos ¿Eh? ¿Cuántos turnos tienes Este loco? Es que si meto a Iber Nos morimos O sea No puedo Tampoco me puedo acercar A echar rayos Es que no No va a salir bien eso Si hago esto Ya me parece súper arriesgado Dios Ah vale No 20 a la mierda Esa Pero eso no me interesa 12 a este 9 a este Uf Uf No me atrevo No me atrevo No me atrevo a avanzar Pero si siguen haciendo eso Voy a acabar luego en la basura Quiero que Volver Siga matándolos Me da mucha gracia Que Volver Siguiera pegándoles Solamente porque no puede avanzar Sin matarlos Pero no sé si eso va a pasar O si simplemente lo ha hecho la primera vez Para amedrentar Y ya está Ya vienen Ya vienen Este llega ya Este la podemos ir dando ya Ah Morro tu brisa Si lo doy a ese No es que Tampoco hay Es que hay diagonales Porque Parece que hay diagonales Pero no hay diagonales Es un poco la trampilla Vale Este ha llegado ¿Qué me hace? Uno o dos ¿No? Este no hace mucho Nada Este no hace nada Ya es que nos ataque hace muy poco Podría haber estado echando huevos Nunca me han dicho Que haya un límite de huevos Que puedo echar Ay, 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 que viene Me da miedo, tío Muy grande Ay, 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 ay ¿Qué hago? ¿Me meto aquí y me dejo y me quedo solo? Que no, es que no, no, no sirve de nada eso Aquí, aquí todavía Y me estoy arriesgando Chuma, te lanzo Ay, Dios Más que Claro No lo había pensado Te resta 2 de armadura Y tus B3 de fuerza O sea que en realidad Sí que es mejor para ellos Se se ha preparado Ojo ¿Le doy a volver? No Le di si me vengo aquí Pero no sé si me va a dar aquel No A lo mejor le estoy abriendo paso ¿Qué hago? Es que está esta mierda aquí en medio Me molesta un montón Algunos no saben por dónde ir Lo cual está bastante guay No llega, no llega, sí que llega, sí Ay, no, volver Confiaba en ti y en nadie más No, espera, volver, ¿no? Iber, se me olvida Claro, si lo bajas a él Que me queda Dios Aquel con 23 Y le pega la armadura Ay, no ¿Dónde vas? ¿Por qué sigue pegando? ¿Por qué sigue pegando? Se ha cargado su amigo Vale Se acabará Cambio de estrategia Nos vamos a petar a ese señor, ¿vale? Cambio de estrategia Vamos a petarnos a ese señor Los demás Vamos a petar a ese señor Qué mierda de ataque Aquí Yo tengo muchos amigos cerca Venía Oli Sabía que ibas a ser tú, ¿eh? Tú eres de Johnson, Juan No sé yo, ¿eh? Me lo cargo A tu casa Ay, que los demás Siguen Pensaba que se había acabado ya Pensaba que habíamos ganado Siguen teniendo demasiada vida, ¿eh? Y en plan Tienen muchísima Y la mayoría están a uno Que esa es otra No, otra vez No Hemos abierto paso ¿Verdad? Uy Lo absorbí Ay, ya no me queda nada Como siempre, otra vez No sé por qué Dependemos un poco de ella Dependemos un poco de ella, ¿eh? Uf No llego Yo quería matar a este Bueno, entonces tenía un turno más Pero bueno, da igual Bueno, se acabó Se acabó mi compañero Venga, hay que jugársela Quería meterle el sangrado En realidad Le puedo meter cuatro Pero no Pero no, pero da igual Ay, no ¿Qué pasa por ella? Joder 15 y 15 No, voy a meterse A este No El 80% Ese 80% Es mi perdición Ha sido mi perdición Madre de amor hermoso Dejad de curarlos Si es que no sé Ay, solo tiene nueve rango Ahora, ¿por qué? Pero ¿quién es? Es ella Si tenía más rango, ¿no? Bueno, no sé No me jodas Que se ha bubeado Ah, vale, ahora No sé Le quería dar a aquel Pero vale Lo que tú digas Se ha ido Ah, vale Pero para controlar la mente ¿La mata? No Ah, sí Sí, sí, la mata ¿Qué tenía? Que curarme entero Y luego volver, ¿no? No hacía falta Hacerlo No hacía falta Llegar al final Pero tío 80% ¿Dónde vas? 15 Se acabó Ah, me ha tirado Menos mal He peleado por ser gilipollas Ahí sí, no me queda Y baja, ¿eh? No Es que no tiene ni armadura ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Instantamente he vuelto a mi cuerpo Bueno O sea, voy a perder O sea, voy a perder Pero A lo mejor no No lo sé Lo veo tan difícil Estamos tan mal Tan mal Y ya está Y ya está muriendo todo el rato Pero la puedo llevar aquí Ay, ahora ya no llego a mi cuerpo Espera, espera No llego Aquí a mi cuerpo No Llego a mi cuerpo Voy a meter mi cuerpo Pues si gano Con solo ganar Mira, con solo ganar Uno de De voluntad Ya puedo hacer esto Generidad Va a ganar y uno Porque no puede Bueno, sí, sí Se queda la última Bueno, sí, ahora ya está Ahora ya está Ahora ya sí que pierde No puede matarlos a todos Ella sola Qué mal Qué mal ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Pero porque lo he hecho súper mal, ¿eh? Porque me he hecho súper Conservador ¿Qué implica esto? Imagino que Gano igual, ¿no? Que la historia continúa No te hacen repetir Nunca me han hecho repetir Combates Solo por perderlos Es un poco la La mentirijilla Bueno Debo de entender Que he perdido El combate final Soy un fracasado A lo mejor me dice que no A lo mejor me dice que tengo que repetirlo Miras hacia arriba La torre blanca es mucho más alta De lo que pensabas Te pregunto si elevaste el mismo sol O quizás solo la perspectiva No, ciertamente hay muchas escaleras Este debe ser el final Pero luego de superar Las detonaciones Múltiples heridas Llevando literalmente a Edwin Yuno en tus brazos Te apresuras por la infinita Especial escaleras Subiendo escaneos de tres en tres Lleando tus oídos Escritos de los cuerpos Monibundos Son lo último Que demora Volver Capture 22 Son unos pocos Lo recordamos aún Rápido Tenemos poco tiempo Antes de que Volver nos siga Esto es una locura Sigo sin poder creerme Que sea un sol de verdad ¿Y de veras vas a ponerlo De vuelta en el cielo De algún modo? Edwin lo hará Juno, tiene que haber Otra manera No puedo Sí que puedes Hemos llegado hasta aquí Espera Juno Espera Si esto está pasando De verdad Dame un momento Juno y Edwin Se abrazan por última vez Edwin susurra Algo que va dirigido Solo a ella Y te ves obligado A continuar Al final En el centro de la torre Juno está sentada Sobre el pedestal Y Edwin Comienza su tarea De mala gana Juno se cierna En el aire Inmovilizada Parece tranquila Como si por fin Soltara el peso Con el que había estado Cargando hasta ahora Entonces escuchas Un estruendo Que te resulta familiar No me jodas Que hay que matar A la puta serpiente Mira como está La serpiente Alza su maltrecha Cabeza sobre la torre Habla en la lengua Antigua como antes Vete criatura No tienes fuerzas Ni siquiera Para aplastar esta torre La serpiente Continúa su monólogo En bajo Como si fuera humo Sobre el agua marina Edwin se detiene Está escuchando Cotus Babel ¿Qué es lo que quiere? Se está rindiendo Quiere hacer un trato Una profecía De ruina a medias Dice La oscuridad se alzará Y Arberrán se salvará Solo consume La mitad del mundo ¿Medio mundo? ¿A cambio de qué? La energía de Juno Si libera Si libero a la serpiente Juno se habrá Ido Pero no sufrirá Puedes parecer Como Edwin Lo considera seriamente Fuck Edwin No hemos venido Para eso Las cosas cambian Iver Esto está fuera De tu alcance ahora Dime por qué No me he ganado Al menos eso Edwin vuelve A prestarte atención Detrás de la serpiente Se mueve al ser ignorada ¿Por qué? Porque Juno No ha hecho nada Para merecer esto ¿No entiendes Lo que está pasando? ¿Cómo pude? Han sido todo Mentiras y secretos Desde que nos conocimos ¿Qué opciones teníamos? Nunca hubo lugar Para la confianza Ya era suficientemente duro Convencer a alguien Para que escuchase Para empezar De vuelta en Sinjorn Cuando te rogué Que esperases Ayuno ¿Cuánto tiempo esperaste? Cuando estábamos en Sinjorn Te rogué Que esperases Ayuno La única que podía salvarnos De todo esto O sea Se lo ha preguntado Él a él ¿Cuánto tiempo esperaste? Después de todo Lo que hice Espera Un huevo Después de todo Lo que hice En tal forma Para salvaros Vale la extinción total Si supieras la verdad Tú mismo Me habrías ahogado En aquel lago No supe siquiera No puedo siquiera Confiar en que vosotros Os salvéis Podríamos haber esperado En Sinjorn No Me habría esperado Rural Collin Más de lo que hicimos Esperamos y confiábamos en ti Es cierto Pero solo hasta que tuviste Que considerar tu propio malestar ¿Por qué debería ¿Por qué debería haber intentado Salvar a los Val o cualquiera? Así que hermanos Y miembros del clan Pueden seguir matándose Entre ellos Por disputas mezquinas Así que los Val Y los Dreds Pueden seguir destruyéndose Entre ellos Por lo que haya ocurrido En el pasado Incluso después de darnos cuenta De que los Dreds Tan solo estaban huyendo De la oscuridad Como todos nosotros Incluso tal de descubrir Que un niño Dred Se va a punto de morir En la nieve ¡Un niño! Todo el mundo Estaba dispuesto A sacrificarlo como un cerdo Es ingenuo Que pensar Que permanecería salvo Por siempre No sé ¿Por qué me sorprendo? Por lo que he oído No es el primer niño Dred Que asesinas ¿De verdad quieres discutir Sobre esto ahora? Si vas a pedirme Que decida Entre el destino del mundo Y uno Entonces dime ¿Por qué debería importarme? La serpiente Se liza ansiosamente No está acostumbrada Que la ignoren Pero Edwin Continúa a pesar del peligro Ambos sabemos Que es lo que cree El resto del mundo Esa mujer Nos mintió a la cara Sobre quién atacó a quién Y luego se ría de nosotros Por no acabar Con la lanzadora Petra De inmediato Incluso con la verdad Tendida delante de nosotros Hubo un debate ¿Para qué estamos luchando tanto? ¿Para preservar el qué? No, no es el ¿Por qué estamos luchando tanto? ¿Por qué queremos Preservar exactamente? Seguiré teniendo esperanzas Hasta que no haya motivo Por qué tenerlas Sé que lo crees Pero Había una mujer cerca del río Osma Después de que sobreviviéramos Inexplicablemente Al cruzar el río Me está echando en cara Las decisiones Que yo tomando A lo largo del juego Algunos de los hombres De tu mismo clan Le ataron a un poste Bruja Gritaron Se suponía que moriría de hambre Aún puedo ver su cara Me recordó al odio Que la gente Como yo hemos enfrentado Durante tanto tiempo ¿Te acuerdas de cuántos días Estuvo ahí tirada Muerta de hambre Antes de que llegásemos? No me acuerdo Me acuerdo Pero no sé Cuatro días Suenas muy seguro Pero te equivocas Nos dijeron tres Con el sol parado Quizás te equivocaron Al contar Había estado allí Durante siete días ¿Te imaginas? Según sus propias reglas absurdas Se demostró que no era una bruja Tendría que haber sido liberada ¿Te imaginas sufrir así Por un mundo Que ni siquiera te recuerda? Así que es por eso ¿Verdad? Es por Juno Tienes razón Es por Juno ¿Pero por qué no debería ser yo Quien decida lo que le pase? Ewing parece convencida Solo a medida de tus respuestas Y ha cuestionado a sí mismo Pero aún la serpiente Se hembrosa con más fuerza En la torre Puede sentir como su malicia crece Cuando encontramos el cuerpo De Juno aplastado En el roto mar congelado Vi el mismo destino Para ella Que el de la pobre mujer Que moriría de hambre Sufriendo a solas Olvidado Todas se rindieron Con mucha facilidad Me alegro de que tú No lo hicieras Pero es lo que me estás pidiendo Que haga ahora Debo sonar patético Entiendo que debe ser Difícil solidarizarse Pero quizás entre todas las personas Tú puedes Iber Cuando te hiciste frente Al puente de Intanfor En Bramador Por fin te reconocí Y sabía Lo que le hiciste A Raiz y a su hijo Nos siguió ambos Hasta Borshar Para terminar el trabajo Que darías Porque volviera a Let No digas que Juno Sufra por un destino Un peor Por favor Iber Confía en mí Para encontrar una solución Y Ewing se gira Hacia la serpiente Su cuerpo irradiando Un inmenso poder Mientras te habla de nuevo Tus músculos se tensan Tu corazón se acerea Pero acaso está Ewing Contándote la verdad La chea está en tu mano Si vas a hacer algo Tiene que ser ahora Ewing debata con la serpiente Mientras la tensión aumenta Hasta que un terrible Irrepentido silencio Cae entre ellos Se acabó Ha habido un acuerdo ¿Qué has hecho? No temas Lo que ves El mundo ahora ha cambiado Pero Arberran sobrevivirá Ewing se hace Alte la forma flotante De Juni Cumple su parte Del trato Esos Arberran ahora Final malo Esa led This is the place I see in my dreams Rok This is where I helped My father build our house And Where I buried him This is where I met Altis My wife And Ivar My best friend And this is where Alte was born I'm home Sigo creyendo que he elegido mal Is it really you Is it really you Alte It's really me dad I'm so sorry I'm so sorry I failed you I couldn't protect you I never wanted this Leaving you alone Oh dad I wasn't alone The wait never bothered me Husband Do you remember when there was a night sky like this Each point of light is a different fate for different people I've been watching them a long time Some people go to prepare for an endless battle Others go to an eternal feast The brave Go where they want to be That's how I knew You'd come back to us Logro desbloqueado Lo conseguimos Sigo creyendo Que he cogido el final Que no toca Custa creer que lo hayan conseguido Sea lo que sea Eso Pero de hecho El sol se mueve de nuevo Durante mucho tiempo Las cosas pintaban Bastante poco prometedoras Los dioses han muerto El mundo se ha convertido en polvo Y nosotros aún estamos vivos ¿Somos todo lo que queda? No lo creo La vida regresará Y herva y vegetación crecerán del polvo Creo firmemente que hay más supervivientes Varen en el norte Quizá montonados alrededor de piedras divinas Al sur de la oscuridad Sigue habiendo centauros huyendo por los campos O los barcos llenos de hombres Odrets Sin sundur Así que lo reconstruimos Desearía que Ruk y Alet estuvieran aquí para ver esto Algo me dice Que parte de ellos sí Aleo mira con condescendencia a tu tripa Durante mucho tiempo he estado pensando en un poema épico Ni te imaginas en que me he inspirado ¿Está embarazada? ¿Te importaría escuchar lo que he hecho? Será un placer Sonríe y alza su laúz de su espada Solo el sol se ha detenido Cortado con una espina afilada Durmieron poco por si no volvían a casa Cansino el peso del sol De nuestros huesos Las colinas El asesino y los asesinados De sus hogares Todos deben huir Y lanzar sus esperanzas al aire Para hablar en todas las lenguas Donde un enemigo debería esconderse El día destinado deberá llegar Arderán las cadenas Los hermanos lucharán y mancillarán la estirpe Y de miedo temblarán todos El verdadero héroe viene contra su voluntad Alzando alta su brillante luz ¡Ay! El mar sigue estando muerto y siendo inmenso Los perros están hambrientos Vivimos igual que viviremos Con la intensa pena que era suya y muestra Tan solo unos pocos Lo recordamos ahora Aleotos un poco para indicar que ha terminado No está mal Lo has devolvido a justicia política No está mal Pero me vendría bien un par de versos más hacia el final Aleo se ríe Sí, tienes razón Podría No he jugado unidoso a la partida con este tío Espera, ¿qué es eso? ¿Lo ves? Se hace un vistazo a las cenizas de tierra De locuras esparcidas por el horizonte Algo se mueve por ahí Parece una fila de gente Y al frente Ese es Iber Ahora sí que es ya, ¿no? El final ¡Ay! El bebé derecho Bueno Los Kistarters Con Tochpeño Una pasada La verdad Me ha encantado Desbloqueado, dificultad normal Y juntos por siempre Ya suena esta musiquilla Ah bueno, ya ha vuelto Pues Una verdadera pasada La verdad Me ha gustado muchísimo Este juego La trilogía Lo considero Un mismo Pero bien Bien No sé El segundo me gustó más Me hizo más divina Aquí es que es rollo Este fin del mundo constante Que está bien también Pero El segundo me parecía más Porque era el Estamos corriendo Y realmente se sentía Ese que tenemos algo detrás Que está detrás de nosotros Y en general Guardo un increíble recuerdo Me parece Pues una historia Muy muy sólida Un worldbuilding Precioso Y casi perfecto Ni más ni menos Es casi perfecto El worldbuilding Que plantea Y es sencillamente Magnífico De Banner Saga 3 Con esto terminamos La saga de Banner Saga Y Finalizamos Un saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Adiós